Hola y bienvenido al canal de Tony. Aquí estoy de nuevo en MEMA jugando a Dragones, el resurgir de MEMA. Tengo un montón de personajes haciendo viajes, como por ejemplo a Tormenta y Astrid, que acaban el viaje 188. Y el premio pues va a ser un poquito... no hay paquete, no hay runas prácticamente. Bueno, pues ahí se queda este Tormenta y Astrid, que tengo a nivel 85. Aquí tenemos también a Patamocoso haciendo el viaje 126. Bueno, pues vamos allá, a ver si consigues algo interesante con Garfios, que además le llevo con Corona de Flores. Y está a nivel 57. Más viajes se están realizando aquí, Brusca y Chusco, con Erupto y Vómito. ¡Mira! Ahí hay una posibilidad de paquete, eso es lo que más me gusta. Están realizando el viaje 82. De gratis, por supuesto. Y este Erupto y Vómito que le tengo con el traje de Snogletog, están al nivel 57. Por aquí aparece Barrilete. Vamos allá, en su viaje 185. También de gratis, lógicamente. Y un Barrilete que le tengo a nivel 71. Más cosas que hacer, otro viajecito más por aquí, con Grumpf. Está en su viaje 32. También gratis. Y un Grumpf que le tengo con el traje electrizante en el nivel 97. Aprovecho por aquí para ver que si puede ser este Dragón Titán. Va a ser que no. Qué lástima. Bueno, y no le voy a mandar, cuidadito. No le voy a mandar a Ben Galvora a ser Titán. Sino que voy a mandar a mi primer Dragón que vaya a entrenar por nivel 134. O sea, triple Titán. Que ya es una pasada. ¿Y a quién mando para ser triple Titán? Si tengo que recoger por aquí un montón de cosas. A ver, alguno que no esté trabajando. Este pequeñín. Sí, el Defensor Aliento Apagado. Y además que va a trabajar solo una hora y 48 minutos en el Santuario de Balca. Por 23 de hierro. O sea, que para ser triple Titán hay que entregar hierro. No sé lo que luego mandarán. Dice, tienes el Santuario de Balca hasta el nivel 3. Ah, que tengo que mejorarlo. Vamos a echarle un vistazo a ese Santuario de Balca. Ahora, anda, pues tengo que entregar 14.500. Yo creía que aquí ya entrenábamos. Anda, no. Vale, nivel máximo 135. Vale, bueno, pues habría que construir. Yo creía que era el 135 ya ahí. Bueno, pues nada. No importa. Sí, que hay muchas cosas que hacer. Vámonos al Mercado Dodín. Ahí están Cantarín Bromista por 1.170 monedas Dodín. No lo voy a comprar. Ya que le tengo en el hangar de nivel 3. Te puede interesar porque si no le tienes, es de Clase Misterioso y de la bandada de los colegas dragones. Y Oda Sigilosa está por 490 monedas Dodín. En el hangar por nivel 27 le tengo y es de Clase Misterioso y de la bandada Fantaspantoso. Por lo tanto, no voy a gastarme las monedas Dodín. Y sigo aguantándolas ahí a ver si sale algún hijo de desdentado. Y lo puedo comprar aquí. En el paquete de oro están Bisonarca, Escarachoque, Fuerza de Mooso. Interesante. Sobre todo Bisonarca y Escarachoque que no los tengo. Pero Escarachoque sí lo puedo conseguir en el mercado de temporada de luz de Odín. Quedan 16 días, 15 horas, nada más y nada menos que 35 recompensas tengo con los 4.600 puntos. La última recompensa buena es a 5.750, donde se recoge un botín de temporada. Ahí en ese botín de temporada, ojo que puede tocar mordisquitos, revueldo, gruñeta, ahogallamas y no tengo a ninguno de los 4. Me lo tengo que pensar. Y luego a partir de ahí son paquetes extras pero solo son 5 premios más. O sea que la puntuación máxima que podemos conseguir es 8.250. Yo tengo aquí varios deberes de Bocón diarios completos y recojo esos puntos y esos premios para seguir acercándome a la puntuación máxima. Bueno, pues ahora recogiendo madera, 7 dragones distintos, conseguir 600 millones de pescado, abrir dos paquetes de ficha y enviar a desdentado una exploración, terminaría de completar todos los deberes de Bocón. Pues sí, voy a abrir paquetes de fichas, que paso los tengo aquí, preparaditos. Después de luchar y ganar batallas en la arena 6, pues recojo estos paquetes de fichas. Fenómeno. Otra cosita más completada. Recogeré maderita y pescado. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Que es interesante. Sí, eh, oh. O sea, queda sorprendido lo mismo que yo. Una voz que, oye, molesta un poco, ¿no? Venga, vamos a recoger por aquí pescado. Y ahora que tengo tanto pescado, lo gasto en hierro. En que haya dragones que busquen hierro. Y la madera voy a hacer lo mismo, por supuesto. Habrá que enviar dragones a que busquen hierro gastando madera. Bien. Vamos a seguir recogiendo pescado. Ya lo de los siete dragones de madera. Recogiendo madera está completo. El pescado no. El pescado va a tardar un poquito más. Yo creo que voy a tener que entrar luego a jugar otro rato para recogerlo. A pesar de que estos dos recogen bastante. Y ya está, ¿no? Me queda aquí madera. Otra posibilidad aquí de ser titán. Uy, este tiene más posibilidades. A ver. Pues no. Vaya. Me entrega un pescado. Cinco millones. Y lo mando de nuevo. Este sí que tiene más posibilidades a intentar ser titán. Recojo los objetos y el ámbar crudo que han traído. Los dragones legendarios. Así de estupendo. Y reviso qué ha pasado aquí. Pues que los de siete maderas. Puedo recoger los veinte puntos. Los veinte puntos de las fichas. Y me faltaría... Uy, ciento cuarenta y dos millones de pescado. Y desdentado exploración. Los semanales ya los tengo completos. Y el de evento solo me queda el completar una contienda más. Vamos a ver qué pasa con las contiendas. ¡Hombre! Práctica patrulla voladora. Está dentro de cinco horas. Estará accesible. Así que este puede ser la contienda que termine. Y también estará incidente. Ve al más allá. Pero ese acceso será dentro de un día y cinco horas. Así que yo creo que este es más chiquitito. Por eso son dos días y cinco horas lo que quedarán. Y ese será el que complete. También tenemos pendiente el banquete de Snogreto. Dos veintisiete días quedan para recoger... A mí me faltarían veintidós fichas de este pergamino para recoger un exultante dragón. Tienes que hacerlo, ¿eh? Porque hay un dragón gratuito por entrar un minuto a jugar. Recoges el muñeco de nieve y punto. Aquí en el barco de Ered, seguimos con el ámbar pulido. Y me estoy guardando en el correo todos los premios. Así, mira, mira, mira. Todos estos premios, por si los necesito, para abrirlos justo cuando abra lo del evento de la luz de Odín. Todas estas recompensas. Cuatro mil setecientos cuarenta puntos, ¿eh? Ya ves. Bueno, pues vamos a ver que habría lo de Desdentao también. Que mandarle a un viaje. No, a un viaje no. A una búsqueda. Y entonces completamos también otra misión diaria. Vamos a ver que trae Desdentao. Porque, ojo, que le estoy mandando a explorar para recoger la madre de Antocha. A ver si hay suerte. Ojo, porque esta madre de Antocha, vamos a ver de aquí, en el libro de dragones, ¿cuánto costaría? 9.000 runas de clase atizador, bandada, llama templada. Recoge madera solamente, no puede con el hierro ni con el pescado. Y esta madre de Tifumeran se encolerizó durante la búsqueda de su cría, la cual rescató por casualidad Hipo. Vaya genio tiene esta mamá. Defenderá a Mema al máximo nivel como atacante implacable de distancia media. El Tifumeran entra en acción y derrota a sus enemigos echándolos chorro de fuego. Pues 9.000 runas. Yo he mandado a Desdentao 4 búsquedas, o sea, de 75. Por eso me vienen 2 alforjas con 100 millones de pescado cada una. Pero la tercera alforja me dice que hay ahí un huevo nuevo de dragón. Va a ser el de Madre de Antocha. Costaba 9.000 runas. Yo he hecho 4 búsquedas de 75 runas, o sea, 300. Y 1.000 que me voy a gastar, 1.300. Me ha salido súper barato. Le compro... Madre de Antocha, ahí lo tienes, es único. Oh, viene para mi colección. Y, bueno, hay que eclosionarlo. Como viene por búsqueda, hay que llevarlo... ¡Ahí! Un día de eclosión. En el criadero. Bueno, pues se puede acelerar por 329 runas. O esperar ese día, que es lo que voy a hacer, por supuesto. ¡Hala! Pues eso es lo que queda. Vamos a enviar a Desdentado de Exploración. Por ejemplo... A ver, a ver... Que por aquí tengo... En las colecciones algo interesante. Voy a empezar por atrás. Pescado no. Defensor cazavientos no. Pero tenía uno por aquí interesante. El exótico planea mareas. Que no le tengo de clase marítimo. Y bandada agua caliente. Me faltan siete objetos. Siete cascos. O completarlo por 1.600 una runa. No. Voy a ir a mandarle 14 horas al arrecife de los naufragios. Gratis. Que me vaya trayendo esos cascos. Bueno, en definitiva, con el traje que tiene Desdentado. Tardaría 12 horas 35. Así que lo envío completo esa misión diaria de Bocón. Recojo las 20 fichas. Y me dice que tengo otra recompensa más que recoger. Míralo. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Por aquí me quedo esperando a que dentro de un día justo nazca la Madre de Antocha. Otro dragón más para mi colección. Aquí estamos. Se ha terminado la incubación del huevo de Madre de Antocha. Pero primero vamos a Desdentado al arrecife de los naufragios. A ver qué trae. ¡Tres! ¡Tres cascos de vikingo! ¡Vuala! Espectacular. Porque, ojo, a esa colección que estoy intentando realizar con esos cascos. ¡Sí! El exótico planea mareas. Lo podría completar ya por 915 runas, pero no quiero. Si es que me quedan cuatro cascos de vikingo en el arrecife de los naufragios. ¡Gratis! De nuevo se marcha Desdentado. Que acaba de completar un deber diario. Pues mira cómo lo llevo lo de los deberes diarios. Otra vez iniciando sesión. Ver un vídeo diario de publicidad. Enviar a Desdentado de Exploración. Derrotar cinco dragones en pelea. Defender dos veces Mema. Acelerar unas acciones. Y abrir dos paquetes de cartas. Me queda solamente recoger peces, madera y deberes diarios. Y completar ya los deberes de Bocón. Pero antes, vamos a ver que se viene por aquí este huevo de dragón. ¡La madre de Antocha! ¡Qué bonita! Pero qué cara ya de cabreada. Nace ya cabreada como casi todas las madres del mundo mundial. Está buscando a su hijo. Le va a pegar dos collejas del tirón. Pues esta madre de Antocha. Única. Voy a colocarla en mi ciudad. ¡Hombre! ¿Se ha venido hasta aquí? Venga, vale. Ya solo sería que cogiera Antocha y la pusiera al lado. ¡Que no es mala idea! ¡Que no es mala idea! Pero no sé ni cómo buscarla. Vamos a ver. Venga, vamos al libro. Vamos a buscar Antocha. Ah, que no le tengo. Perdona, perdona, perdona. Exactamente. Es que no la tengo. Claro, claro, claro. Espera que no tengo Antocha. Ahora que lo digo... ¡Claro! No tengo Antocha. ¿A qué vale? ¡Nueve mil runas! ¡Es el mismo huevo! ¡Anda! Bueno, pues cuando tenga nueve mil runas a lo mejor me lo pienso. No estaría mal. Voy a alimentar a esta madre de Antocha. Y la entreno así de fácil. Y al que está al lado, hombre. Que acaba de conseguir desbloquear los peces. ¡Es muérdrago! Pues también se marcha a entrenar. Y ya que estoy por estas islas del sobaco escocido. A ver qué veo por aquí. ¿No hay nadie? Bueno, pues venga. Sombra de arco iris. No puede ir a entrenar. ¿Quién está entrenando ahí, hombre? A ver. A alguien que le faltan cinco horas de entrenamiento. Vale, vale. Pues nada. Eso es lo que hay. Se queda ahí. Venga, vamos a terminar los deberes de Bocón. Recogiendo madera con siete dragones. Y recogiendo pescado con siete dragones. Y luego hay que abrir el sobre. Cuidadito con el sobre. Voy a gastar aquí otros cien de pescado. Queda un... No, ya están los dragones de pescado los siete. Pero me faltan los de madera. Voy a gastar madera por aquí para buscar hierro. El hierro siempre ahora se ha vuelto imprescindible. A ver. Que coja madera por aquí. Madera por allá. Siempre me hace gracia ese sonido. Porque cuando fallas y no recoges al dragón bien. Y te deja como así atontado. Bien, pues me falta aquí. Que este me gusta mucho recogerlo. El pescadito. No se me queda acumulado. Y faltan dos de madera. Y ya aprovecho para ver qué pasa con este dragón titán. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Olé y olé! ¡Costero! ¡Se ha hecho titán! ¡Por fin! ¡Ven aquí, chiquitín! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es este costero! De clase marítimo y bandada fuerza marítima. Que vale 11.250 runas. Y que conseguí en un evento. ¡Madre mía! ¡Qué bonito, qué bonito! Pues bueno, te voy a decir más. Estoy guardándome todos estos paquetes. Es todo esta madera, todo este pescado para cuando haga el especial de la luz de Odín. Que sigo recogiendo todos estos puntos. 4.980. Y 37 recompensas. Pero ahora con el completar los 9 deberes diarios, ¿qué pasa? Pues que llegó a los 5.000 puntos. Nada más y nada menos se me ha vuelto a llenar la cubeta de pescado. Pues te cagaste un poquito en alimentar al costero hasta el nivel 54. Ya lo ves. Solo me queda completarlas con tiendas. Ojo, porque ahí falta una lucha. Pues la voy a hacer. Claro. Vamos a hacer esta batallita. Ya que estamos... Vamos a flipar con el sobre. Bueno, primero hay que ganar esta batalla. Y no parece fácil. Dos oleadas con dragones bastante chungos. Pero tengo 48 pelitas en dulce. Y 51. Uno de estos rellenamientos de puntos de acción que voy a utilizar. Claro que sí. Ahí está. Porque ahora llega el super golpe del robahuesos. Coletazo y a dormir. Sí, sí. Mírate el suelo. Que por si ahí pasa algo allá abajo. Toma, qué golpetazo de 500 para eliminar. Sí. Se han puesto contentos. Pues cuidado que me están ahí atacando fuerte a mi corta tormenta si no le quiero perder. Voy a dar el golpetazo a la derecha. Toma. ¡Hala! Y a tener que... Toma, qué bien. Pues otro golpecito. Y a dormir. Y eliminado. ¿Y ahora qué hago con este? Cuidadito que me puede hacer daño ahí ese tormenta. Así que lo que he hecho es curarme y ahora aprovechar todos los puntos de acción para guardarlos. Para la siguiente. Ahí está. Me voy a curar. Me curo. Y pasamos con toda la vida a la siguiente oleada donde veo que... ¡Oh! Esos dientes, esos ojos. Madre mía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Os voy a darle todos los puntos de acción de nuevo. Me bajo la defensa. Me subo el ataque. Y espero a ver qué hacen. ¡Oh! ¡Bien! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Oiga! ¡Ha fallado! Por lo tanto, doy otro golpecito. Y espero a ver qué hacen los otros dos. Uno por aquí. Y el otro... Me baja el ataque. ¡Bien! Vamos a pensar en darle un golpe a este. En subirme el ataque. Y ya la próxima le dormimos. ¡Allá vamos! A ver cómo queda dormidito. ¡Ay! ¡Mira! Si es más bueno cuando está así. Bueno, pero todavía no hay que cantar victoria que hay muchas cosas por hacer. Vuelvo a gastar para volver a tener todos los puntos de acción y curarme. Golpetazo por aquí. ¡Y me voy a curar más! ¡No quiero sorpresas! ¡Bien! Han atacado al que más defensa tiene. ¡Bien! Y ahora a ver el gordo que va a hacer un ataque fuerte. Seguramente se lo está pensando mucho cómo lo mira a todos. A ver... ¡Oh! ¡Qué poco le quito! Y con este golpe tampoco le quito mucho. Venga, que se lo está mirando ahora. ¡Bien! ¡Oh! Mucho daño, mucho daño. Hay que recuperar. Hay que gastar peritas en dulce por aquí y por allá. ¡Tres me he gastado! Y ahora... Voy a por el gordo. ¡Qué menudo los dientes tiene! Hay que eliminarle. A ver qué pasa con este ataque. ¡Bien! ¡Curamos! ¡No! ¡Golpeteamos! ¡Subimos! ¡Ataque! Y ahora le voy a dar un estacazo para dormirle. ¡Ahí estás! ¡Toma! ¡Toma! ¡A por él! ¡Oh! ¡Qué poquito quito! ¡De verdad! ¡Pero con este quito bastante! ¡Le queda un golpe! ¡Bien! ¡Ha fallado! ¡Bien! ¡Ha quitado poco! ¡Golpecito! ¡No os voy a curar! Porque lo que voy a hacer es atacar para subirme el ataque y darle un golpe maestro para dormirle. ¡Ahora llega! ¡Perfecto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Contienda ganada! ¡Misión completada! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, ahí está! Todas las contiendas que me pedían están terminadas. ¡Marchamos a la ruleta de premios! ¡Paquete, paquete, paquete! ¡Ahí está! Bueno, uno de arena, que hay que abrirlo más adelante para que nos dé los premios. Y ojo, que son 150 runas que nunca vienen mal. ¡Ven pa' acá, hombre! ¡Ven pa' acá! ¡Guau! ¡Lo has conseguido! ¡Quiero decir, claro que lo has conseguido! ¡Toma! ¡Que no has robado! ¡Ja, ja, ja, ja! 150 runas ya y está completo en el loot de Odín todos los deberes de evento. ¡Magnífico! Porque subo a 38 recompensas, 5200 puntos, 2110 recursos de evento. ¡Cómo me lo estoy pasando! No lo sabes tú bien. Recojo ya los dragones legendarios y me despido por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Que tú vayas igual de bienes a Lut de Odín. Que tengas también a la madre de Antocha. Y por supuesto que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando, disfrutando, investigando y coleccionando dragones en el resurgir de Mema. ¡Hasta luego!